¡Hola chicos! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Hoy nos encontramos en New Zealand, en Nueva Zelandia Y es mi primer vlog, así que acompáñenme a ver esta ciudad Que sé que les va a encantar ¿Se ve? ¿O no se ve? ¿Se ve? ¿O no se ve? ¡Ya estamos en el día 24! Vamos a ver qué nos trajo el arbolito Porque ya mañana, mis amores, ya mañana vamos a poder estar todos, todos, todos juntos Bajo el arbolito, abriendo nuestros regalos ¡Y me trajo un lingote de oro! Yo creo que el arbolito sabía que el lingote de oro fue mi chocolate favorito De todo lo que me trajo durante estos 24 días Y ahora sí, tú vas a disfrutar del video Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que me sigas en mis redes sociales Que son Facebook, Twitter e Instagram Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a seguirme Miren qué bonita la cestica que nos tenía la guía Yo me la quiero llevar, qué rico Ahora hemos llegado a este lugar Miren qué lindo mi modelo Que es un museo Vamos a entrar un momentico Adentro tienen como un jardín Me encantan los jardines así adentro ¿Qué están viendo? Miren el peinado de loca Ustedes pueden creer que yo no tengo sujetado mi cabello con una liga Ni con un pincho lina ¡Qué bello está esto! Miren estas flores, mi amor Están son las campanas Miren estas flores, qué belleza ¡Linda! Y se escuchan sonidos de pajaritos y todo aquí adentro Hermoso, hermoso, hermoso esto Es una belleza mi Puchito ¡Ay qué lindo, qué lindo! Ahora vamos a salir de este lugar y miren Puchi, estás en el medio Miren aquí Como un patio interior Y ahora sí yo me volví Casper, ¿verdad? Ustedes todavía me pueden ver Está hermoso Miren esa fuente Puchi, estás buscando contenido para tu Instagram Puchipo Creo que desde aquí sí van a poder ver la magnitud de este lugar Y lo lindo que es Estoy como en un palacio Y esto aquí es como la película esta de la princesa y la rama O el sapo, yo no sé Miren qué lindo Aquí huele a hierba rara Aquí hay un olor con una hierba rara ¿Qué está pasando? Y ahora estamos entrando en una parte Como esto es un bosque aquí Puchi, no me vayan a dejar sola ¿Para dónde hay que ir? ¡Ay qué miedo! ¡Para allá abajo! Ustedes saben que yo soy chicken Red chicken Extra chicken Fried chicken Pero qué bonito está Miren, como una jungla Y salimos del lugar donde estábamos viendo las flores Y miren lo que nos tenía la chica del tour Una pequeña merienda improvisada Es de kiwi ¡Salud, camilovers! Es verde, pero sabe rico Esto se llama kiwi dorado Este es una soda Miren a mi hermana ¿Se acuerdan de ella? Yo soy la hermana Linda y ella es la hermana Fe Comenten ahí abajo si en estos videos quieren un video con mi hermana No, díganlo Ella está loca por estar en el video Es jengibre con limón Esto está raro Galletita con miel Está buenísimo Y hemos llegado al monumento Al primer ministro de acá De Nueva Zelandia Miren qué lindo Bucci, tú te estás dando cuenta que estas son margaritas gigantes Para los que no saben, la margarita es mi flor favorita Mis amores, ya nos estamos yendo de este lugar que nos ha encantado Bueno, hasta ahora New Zealand nos ha gustado muchísimo Qué lugar tan limpio Pero limpio, limpio, limpio de verdad Y nos está dando hambre ¡Qué raro! Y otra cosita que nos hemos enterado es que los de aquí a los de New Zealand les dicen kiwi Kiwi como la fruta Que aparezca una frutita aquí para que ustedes vean lo que es Aquí la luz está fatal Miren esto como yo me veo Llegamos a un lugar japonés Y miren qué gracioso está el agua Llegó mi bebida sin alcohol Miren qué rico Llegaron los edamame Miren la comida de Pucci Va a coger candela ahora Bueno, y un chismecito que les tengo que contar Es que en este Sofitel fue que se estuvo quedando el príncipe Bueno, ellos no son príncipes, ellos son duques, ¿no? El duque y la duquesa de Suces Suces Yo no sé cómo se pronuncia el nombre de esos dos Los dos que se casaron Harry y Meghan Los duques de Suces O Suces, o yo no sé Pero bueno, fue aquí que se quedaron Mis amores, y ya estamos en el hotel Ya mírenos en la camita Estamos súper cansados No hemos dormido nada, de nada, de nada Me voy a poner mi mascarilla ¡Tarán! Ustedes saben que yo todas las noches uso una mascarilla Si quieren que les haga un tutorial De toda mi rutina de noche O quizás mi rutina de la mañana Me lo dejen ahí abajo en los comentarios Yo con un gustísimo se los voy a hacer Ahí me tengo echado un serum Y me toca ponerme esta mascarilla Esta mascarilla que me voy a poner es de SK-2 Facial Treatment Mask Y bueno, por hoy se acabó nuestro primer día en New Zealand Nos dimos cuenta que no hay casi homeless O nada de homeless Nos estaban diciendo que ellos no tienen Quizás unos 3 o 5 Ustedes se imaginan New Zealand es inmenso, inmenso, inmenso Mis amores, no se imaginan lo grande que hay New Zealand Hazle un mapa O les voy a dejar una foto por aquí Y quizás le ponga un país o dos al lado Para que vean la comparación Y solamente viven 4 millones y medio de personas Es muy, muy grande Con muy, muy poquitas personas aquí Pero nada, nos ha gustado muchísimo Estamos emocionados con este viaje Y mis amores Y ahora sí llegó la hora de despedirse Porque hay que dormir para tener energía Los amo, los quiero, los adoro Y... Colorín colorado El mundo de Camila Desde Nueva Zelandia Se ha acabado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!